20 accidentes de tránsito, 17 lesionados, 6 muertos, es el balance del fin de semana de fiestas patrias de carabineros de Linares, que incluye comunes como Longaví, Colbún y Hierbas Buenas. Según la policía, esto obedece a la tarea de mayores controles y fiscalizaciones. Tuvimos 20 accidentes de tránsito en estos 6 días de festividades, donde tuvimos 17 lesionados, no lamentando la muerte de ninguna persona, que es lo importante. Esto se obedece claramente a la medida y a los cursos de acción desplegados por la Comisaría, en el sentido de realizar controles preventivos en distintas arterias y rutas. En líneas generales, en comunas donde se instalaron fondas y ramadas, al igual que en los eventos de fiesta de la chilenidad, no se registraron hechos electuales graves. No se registraron, gracias a Dios, accidentes ilícitos o hechos delictivos que desencadenaran en la detención de alguna persona. Las actividades se desarrollaron dentro de los parámetros normales, se cumplieron las normativas y las exigencias que realizaban carabineros. Por esta vez, indicaron en carabineros un balance positivo, en espera de que se mantenga la precaución al conducir y no se produzcan accidentes de tránsito por imprudencia. Gracias. Gracias.